Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 8 de la mañana, 51 minutos. Lo decíamos antes de la pausa, vamos a hablar de los distintos factores de riesgo para los pacientes con COVID-19 y hay uno en particular del cual se viene hablando mucho en los últimos días, Leo. Sí, una noticia que publicaron los colegas del Observador, 8 de cada 10 pacientes que ingresaron a CTI en el mes de abril tenían obesidad, según datos que recopilaron, que recopiló la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. La Sumi pidió priorizar las medidas de prevención en esta población porque una vez que llegan al CTI, gran parte del partido ya está jugado y la recuperación es muy difícil. Para hablar de esta situación y de estos casos, de cómo está evolucionando la pandemia y las nuevas cepas en la población que está en el CTI, estamos en contacto con Luis Núñez, dirigente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Bienvenido, Núñez. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cuál es la situación que se está dando respecto a estos pacientes que tienen sobrepeso? ¿Esos datos se mantienen? Sí, esos datos se mantienen. El dato en concreto que tú manejabas fue un corte que hicimos un día, pero básicamente es una situación que se viene repitiendo en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo y sobre todo con los pacientes más jóvenes, con los pacientes menores de 50 años, es lo que vemos con más frecuencia en este momento, la asociación de casos de COVID grave, con sobrepeso y diferentes grados de obesidad. Y justamente cuando hablamos de personas con obesidad que ven su situación complicada por el COVID y terminan en un CTI, ¿qué tipo de obesidad estamos hablando? ¿Es un sobrepeso? ¿De qué envergadura? En realidad hemos visto de todo, o sea, en principio ya hemos visto y tal vez lo que más llama la atención y que uno no tiene mucho en cuenta, que es pacientes con un sobrepeso que no llegan a un rango de obesidad y ya solo con esa comorbilidad ya es un factor de riesgo. Obviamente cuando pasamos a grados más severos, ya alguna vez seamos órbida, por ejemplo, ahí sí son pacientes por lo general más graves y bastante más difíciles en el manejo en general. Desde medidas básicas como es la oxigenación hasta las medidas farmacológicas que se pueden aplicar es todo más complicado. Núñez, ¿en esto tiene una gran incidencia el tema de la variante P1 que ya es predominante en nuestro país? Sobre todo en lo que usted mencionaba de la población más joven que se ve afectada y en particular con esta comorbilidad. Claro, porque ahí se juntan dos cosas. Primero, que la población más joven y la más afectada, sobre todo a los menores de 50 años, es la población que no está inmunizada en su mayoría. A eso se suma que la variante P1 tiene más afectación en esta población y sobre todo también se ha visto que tiene más afectación en pacientes con sobrepeso o obesidad. Son cosas que se juntan y se van potenciando, digamos, para la variante de pacientes. Núñez, ¿qué es concretamente lo que hace que al paciente con sobrepeso u obesidad le afecte más el COVID? ¿Cuál es la razón? Son varias las razones. Hay algunas, digamos, que se manejan, digamos, como teoría y hay otras que ya son comprobables. Es claro que es un factor de riesgo, es lo que está demostrado en múltiples estudios, pero después hay factores que van desde una predisposición a hacer reacciones inflamatorias más severas, eso se ha visto ya en otras infecciones virales, por ejemplo, cuando fue la pandemia por H1N1, la población de pacientes obesos era un problema importante, y en otras pandemias por influencia también se había visto lo mismo. Bueno, acá lo vemos a mucho mayor escala, obviamente. ¿Y cuál es? No, adelante, adelante. No, entonces, el paciente, por un lado, es más propenso, o sea, tiene una modificación en sus defensas, en el sentido de que son menos efectivas para convertir la infección viral, pero a su vez, paradójicamente, tienen una reacción inflamatoria mucho más severa. Entonces, no combaten bien el virus, el paciente tiene un estado inflamatorio más importante y eso le termina generando más daño, principalmente a nivel pulmonar, y ahí se plantean otros factores vinculados propiamente con la obesidad, con determinadas características de tejido adiposo, con el tipo de moléculas o sustancias que secretan ese tipo de tejido, que participan en la defensa. También hay problemas al momento de la ventilación. Son pacientes que requieren mucho más ventilación mecánica que el resto de la población. Son pacientes más difíciles de ventilar por la anatomía, porque su tórax y su sistema pulmonar es menos... Es más difícil de poder adaptarlos a un respirador, para que se entienda. Y por otro lado, también, en muchos casos, es difícil inclusive poder intubar a estos pacientes. La obesidad es un factor de riesgo para la ventilación dificultosa, y en muchos casos estos pacientes llegan en condiciones extremas. Y hemos tenido varias situaciones de dificultades en el momento de la incubación de estos pacientes, que muchas veces terminan en situaciones con paro tardía, con fin, realmente dramáticas. ¿Cuáles son las perspectivas de estos pacientes una vez que llegan a la unidad de cuidados intensivos? Se ha hablado a lo largo de la pandemia de esa relación de 50 y 50, de las posibilidades de superar la instancia de cuidados intensivos. Eso se ha modificado un poco en las últimas semanas, tengo entendido. Pero bueno, de estos pacientes en particular, ¿cuáles son las perspectivas? Y bueno, son pacientes que tienen más mortalidad, en el sentido que requieren más ventilación mecánica que el resto. Y por lo que te comenté, son propensos a hacer cuadros mucho más graves. Entonces, no solo asocian con más frecuencia una insuficiencia respiratoria más severa, sino que también agregan otras lesiones en otros órganos. Y a su vez también hay que tener en cuenta que mucha de la población obesa asocia otras conmovilidades, frecuentemente diabetes, y también es una enfermedad que es conocida que en cualquier infección determina un pronóstico más adverso en comparación con los no diabéticos. Núñez, vuelvo un poquito para atrás en la entrevista. Generalmente se habla de esto respecto a la gente que tiene obesidad importante. Usted decía ya al principio que el simple sobrepeso es una complicación. Sí, hemos visto pacientes que lo único que tiene, lo único que uno puede decir, bueno, pensando que, ¿por qué este paciente termina con un COVID grave siendo joven? Y lo único que le encontramos es sobrepeso. Bueno, obviamente hay varios casos de pacientes que no tienen sobrepeso, tienen un peso en el rango, digamos, de la normalidad o lo adecuado, que también han ingresado, pero es llamativo de que muchos pacientes con solo sobrepeso ya ingresan a estas unidades. Usted decía, Núñez, al principio que también el tema de la no vacunación tiene que ver en esto, ¿no? Ciprián, el presidente de ACE, pidió a la comisión asesora en vacunación que se priorice a este sector de la población que tiene obesidad o sobrepeso. ¿Esto le parece que podría incidir? Sí, sin duda. El problema es que, bueno, a medida que va pasando la pandemia, vamos encontrando, y esto ha ido variando, en las poblaciones, digamos, que tienen que ser priorizadas. El tema ahí es ver la logística de la cantidad de vacunas que hayan disponibles y ver dentro de todas las poblaciones que tienen que ser priorizadas cuál es la de mayor prioridad. Porque, bueno, también, como nombré, los diabéticos es un factor de riesgo muy importante. Entonces, sin dudas, digo, en condiciones ideales, obviamente sería una población a priorizar, no tengo duda. También hay que ver cómo se ubica esa población, ¿no? Porque no hay un sistema de datos, ¿no? Como pasa así con los pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O sea, es mucho más difícil ubicar a estos pacientes que a pacientes con una patología ya más reconocida, como puede ser la diabetes, como tú decías. Claro. Faltó registro. Ya llevamos muchas semanas del proceso de vacunación. ¿Ustedes han notado un cambio? ¿Qué ha pasado? ¿En qué medida los pacientes que están llegando a las unidades de cuidados intensivos ya tienen, por ejemplo, el proceso de inmunización completo? Que yo tenga conocimiento del proceso completo, realmente no tenemos ningún paciente hasta ahora. Si hay algún paciente, son muy pocos, o sea, primero, vamos por el principio. La mayoría de los pacientes que ingresan a CTI no está inmunizado. Con ninguna dosis. Exacto. Eso es lo que predomina. Y los que ingresan con alguna dosis de la vacuna, obviamente, o ingresan con una sola dosis de la vacuna, todos sabemos que una sola dosis no es suficiente para dar una inmunidad completa, o inclusive hemos tenido alguno con dos dosis, pero prácticamente con la segunda dosis a muy pocos días del ingreso a CTI, o sea, que no se llevó a desarrollar la inmunidad tampoco en ese paciente. Los pacientes con los plazos realmente de inmunización, como corresponde tanto para cualquiera de las vacunas que se están aplicando en Uruguay, a nuestro conocimiento todavía no hemos tenido ningún caso. Bueno, eso es una noticia alentadora respecto al efecto de las vacunas. Sí, sin duda. Luis Núñez, dirigente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, muchas gracias por esta entrevista. Espero que también haya servido para que la gente que tiene sobrepeso tome conciencia del cuidado que tiene que tener. Esperemos que sí, porque realmente es preocupante ver cómo todos los días ingresamos pacientes jóvenes, y cuando digo jóvenes, estamos hablando de menores de 50 años hasta personas de 20 años. Muchas gracias, Núñez, por la entrevista. Hasta luego, pase bien. Bueno, muchas gracias. Buen día.